Bueno, como siempre, bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Nelson Ramírez. Muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal, a través de mi plataforma de YouTube. Hoy, amiga y amigo del signo de Sagitario, vamos a ver qué es lo que te dicen las cartas del tarot. Vamos a ver la fuerza, vamos a ver la magia, la energía con la cual las cartas se conectan con usted. Sagitariana, Sagitariano. Sagitario, si observas alguna duda, si tienes alguna duda, si sientes que algo le falta a tu vida, si quieres saber algo, vamos a ver qué es lo que te dicen las cartas del tarot. Vamos a ver la fuerza, la magia y la energía con la cual estas cartas se conectan. Pero, en caso contrario, en que quieras una consulta personalizada, en lo que tengas la oportunidad, por favor, comunícate conmigo a mi número de contacto, a mi número de WhatsApp, más 1-917-982-6361. Mi número de contacto, mi número de WhatsApp, más 1-917-982-6361. Para una consulta personalizada. Sagitario, Sagitario, Sagitario. Vamos a ver qué te dicen las cartas del tarot. La primera carta, el 4 de espada. La segunda carta, el 6 de espada. Sota de oro. Sagitariana, Sagitariano, tú tienes planes, Dios tiene un proyecto de vida para ti. Tú tienes planes, pero Dios tiene un proyecto de vida para ti. El 4 de espada con el 6 de espada. Yo te pregunto, Sagitariana, Sagitariano, ¿qué has sentido tú? Mira, cuando yo veo el 4 de espada con el 6 de espada, yo siento que tu casa está pesada. Yo siento que tu hogar, que tu casa, en este momento está pesada. Siento que, no sé si es que no te provoca bañarte, no te provoca arreglarte, no te provoca salir, te da como dolor de cabeza, sientes cansancio. Y siento que en tu casa hay que hacer una especie de desprendimiento. En tu casa hay que hacer una limpieza. Yo te recomiendo, Sagitariana, Sagitariano, que en este momento agarres 4 platos, 4 platos, 4 limones. Consigas alcanfor y sal marina, mezcles el alcanfor con la sal marina, un poquito de pimienta negra. Y lo vas a agarrar, alcanfor, sal marina, pimienta negra. Y vas a agarrar el limón y lo vas a abrir en cruz. Cuando abras el limón en cruz, va a quedar como una flor y ahí vas a colocar la sal marina, el alcanfor y la pimienta negra. Esto te va a ayudar. Esto lo vas a colocar en los 4 puntos cardinales. Y vas a colocar 4 pedazos. No tiene que ser la vela completa, tienen que ser cabos. 4 cabos de vela blanca. La vas a colocar al lado. Eso va a ser el primer día. El segundo día, sin mover los limones, vas a colocar 4 cabos de vela de color rojo. Esto quiere decir, compras 2 velas rojas y las picas por la mitad. Y el tercer y último día, vas a colocar 4 velas de color morado. ¿Por qué? Para transmutar la mala vibra y la mala energía. Luego vas a recoger todo lo que está, el limón, los platicos, todo lo que está ahí. Los platos, yo considero que hay que botarlos, pero si no lo puedes botar, lo lavas bien. Pero agarra los limones, lo colocas en una bolsa, los residuos de las velas y los botas a la calle. Y luego vas a colocar en tu casa un velón de color amarillo para traer abundancia, prosperidad y éxito. Pero necesitamos limpiar tu casa. ¿Por qué? Porque hay que sacar cualquier tipo de oscuridad, cualquier tipo de problema. 4 de espada y 6 de espada. Es una carta muy bonita para comenzar. Porque siento que parte del estancamiento no produce la mala energía que tienes en tu hogar. Sota de Olo dice que hay una hija o un hijo que se te va a graduar, que va a culminar una carrera, que te viene a visitar. La carta de la emperatriz con el 2 de espada y el 10 de basto. La emperatriz, el 2 de espada y el 10 de basto. Sabes que aquí habla una mujer que está en estado. Yo quiero que tú me digas quién es. Que está teniendo problemas con sus hijos y con su pareja. La carta de la emperatriz con el 2 de espada. Y aquí habla de una mujer que está en este momento en estado. Y que está teniendo problemas con sus hijos y con su pareja. Y parte del problema es ella por su conducta y por sus acciones. También la carta de la emperatriz con el 2 de espada. Hay que tener cuidado en la parte laboral. Sobre todo en tu... Sobre todo, amiga y amigo del signo de Sagitario. Hay que tener cuidado en la parte laboral. Porque aquí habla este... Sociedades que se culminan. O sea, esto quiere decir voy a tener problemas con mi socia, con mi socio, con el local, con las personas. O sea, hay que tener cuidado porque puede haber una separación o un conflicto laboral. 10 de basto te vas a enterar de alguien de tu familia que se va a mudar o que se va a ir del país que va a comenzar una nueva vida. El 2 de basto. El buen hijo vuelve a su casa. El 8 de basto. A veces, Sagitariana, Sagitariano, quieres tomar el control de tu familia, de tu hogar. Pero a veces tienes que tener un poco más de paciencia, de tranquilidad. Tienes que tener la mente más abierta y no... Ay, que no te impacte mucho lo que estás viendo. 8 de basto, 6 de basto, 7 de espada, nadie sabe lo que está en el fondo de tu corazón. La carta de la justicia. Hay alguien de tu familia, Sagitariana, Sagitariano, que está pasando en este momento por un proceso legal. Tienes problemas con documentos, con papeles. Le han negado algún documento, le han negado algunos papeles. Tú sabes que la carta de la justicia, el 7 de espada, el 6 y el 8 de basto. Cuidado si en la parte laboral hay bullying o maltrato. Y el 7 de espada con la carta de la justicia, el 6 de basto y el 8 de basto. Aquí hay un resentimiento a nivel familiar, Sagitario. Y ese resentimiento tiene que ver con algún tipo de daño que tú recibiste por alguien de tu familia. Que todavía tú sientes que no lo has superado. La carta del caballo de basto, vas a ir a visitar a tu familia. La carta del mundo, veo que vas a comenzar a estudiar. Tú sabes que la carta del mundo dice si quieres estudiar gastronomía, o si quieres estudiar arte, o si quieres estudiar diseño, o si quieres estudiar pintura, o si quieres aprender alguna tarea. Yo te recomiendo que lo hagas. ¿Por qué? Porque la carta del mundo dice, vas a comenzar a estudiar algo, vas a aprenderlo, y luego vas a montar tu propio negocio. Mira, Nelson, yo aprendí a hacer masajes terapéuticos. O yo aprendí a hacer canalizaciones energéticas. O yo aprendí a hacer tarot, reiki. Y ahora me están dando para que yo trabaje en un spa. O yo monté un spa. Y eso es lo que dice esta carta. Que tú puedes cambiar el objetivo de tu vida a través de nuevas formaciones, nuevos cursos y nuevos talleres. La carta de la templanza. La carta de la templanza, vas a sentir que vas a ver, vas a viajar a nivel astral. La carta de la templanza habla de ángeles y arcángeles. La carta de la templanza dice que alguien de tu familia va a pasar por un proceso de un ACV. Señor, vamos a darle like al video. La carta de la templanza, vas a sentir que algo a nivel espiritual cambia tu vida, un contacto, una energía. Cinco de oro. Una bendición que viene del cielo. El cinco de oro vas a ganar la lotería. Te viene una suerte, te viene una bendición económica. Le has pedido a Dios que te ayude a solventar tu situación económica, para ayudar a tu familia, para ayudar a tus hijos, para ayudarte tú, para comprarte tu casa, para tener negocio, para tener proyectos. Todos esos sueños. Déjame decirte que el cinco de oro habla de que Dios te va a cumplir. Te viene una gran bendición económica. Hay que jugar a la lotería. Señores, vamos a darle like al video. La carta del emperador. La carta del ermitaño. ¿Qué ha estado pasando? Tú eres ingeniero, eres arquitecto, eres urbanista, o eres administrador, contador, licenciado, sacaste alguna carrera, algún curso. Pero tú estás como en una etapa así como de decaimiento, sientes que quieres hacer otras cosas, te sientes que no te valoran. Hay algo. Sientes que no te dan el reconocimiento en la empresa, en el trabajo, en tu familia. Hay algo a nivel personal que estás viviendo, amiga y amigo, del signo de Sagitario. Sagitario, la carta de la torre y el 10 de oro. Yo no soy tragitario porque siempre tocamos el tema de la casa. Mira, la torre y la carta del 10 de oro. Herencias que se pierden, el sentir que la casa se está viniendo abajo. O sea, sentir que mi casa cada vez se dañaron los tomas corrientes, se dañó la cuestión del agua. O sea, como que si la casa estuviese presentando fallas o problemas. La carta de la torre con el 10 de oro. Cada vez que piensas en un proyecto, piensas en un negocio o empiezas a conseguir dinero, evolucionar. Y lo comentas como que te vienes abajo. No le puedes comentar a nadie en tu crecimiento porque automáticamente te vienes abajo. Hay mucha envidia a tu alrededor. Pero cierras con la carta del sol. Sagitariana, Sagitariano, cierras con la carta del sol. Es que es una carta muy importante en tu vida. El 5 de espada y el 4 de basto. Tienes que hacerte el chequeo médico. Primero que hablan infecciones. Segundo, aquí tienes que ir al médico a verte el colon, a verte el estómago. A ver qué está pasando porque esto habla de consulta médica. Porque hay dolores en el cuerpo, hay malestar general. Hay una situación que no la has tomado en cuenta y te puede traer problemas. Así que 5 de espada con el 4 de oro no es bueno. Y el 5 de espada con el 4 de basto. Disculpen porque es 4 de basto. Puede haber una desgracia o una situación cerca. No tiene nada que ver contigo, pero cerca donde vives va a haber una situación bastante fea. Sagitario, 07, 48. No, 48. Me voy con Capricornio. No es bueno. Gracias.